Lo tiene que llevar cargado, el celular. Tiene que enviar en la cara. Listo. Ahora termine y lo conecto en mí. Eso se ve muy hermoso. Lo tiene que llevar. Ahí estamos. Sí, sí. Ah, Satiana me da, fue madre, qué emoción. Diana se dice, fue madre. Acá en la hormiguita se dice, fue madre. Listo. Hola, hola, hola. Hello a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, feliz acá de trabajar este ratico con ustedes. Detrás de cámaras está Claudia, que es mi mamá. Ahí las va a saludar. Hola. ¿Qué dice el mensaje? ¿Mi papá gozado o qué? Dice Diana Serrano, mi papá gozado con sus videos, lo tengo viendo sus videos. Ay, qué vergüenza. Bueno, que recuerden que estamos en la Semana de los Gigantes. Y le tocó el turno a Jojojojo. ¿Cómo vamos a hacer todos los de Navidad menos a Papá Noel? Hay que hacerlo, Santa Claus. Pero tengo acá encima el proyecto, el taller virtual. Ahora yo me le paso esto por acá. El taller virtual de este sábado. Este, este sábado, 30 de octubre, 8 de la mañana. Si es a las 8 de la mañana. 40 mil pesitos, moneda colombiana. Súper, súper económico. No solo les van a enseñar a hacer los diferentes rosetones y hojas, sino que van a armar toda la composición. Toda. O sea, lo van a armar, lo van a terminar, lo van a pegar. Para que ustedes salgan de muchas dudas que tengan. ¿Listo? Tengo que decir una cosa adicional. Es que aprender a hacer esto es tan espectacular, tan maravilloso. Y deja tan buen margen de ganancia. Pero tan buen margen de ganancia que es increíble. Entonces, invitados, me escriben al WhatsApp. Con todo el gusto del mundo les doy la información y les hago la inscripción. Si están en otro país, pagan por medio de Paypal. Si no saben manejar Paypal, van y miran un videito en YouTube y ahí les enseñan. Si están en Colombia, tenemos muchas formas de pago. No lo pueden ver en vivo, inscríbanse a la clase. Y después del taller queda ahí, la clase no se quita y lo pueden ver cuando quieran. Listo, vea pues que nosotros hacemos invitaciones que hacen dar ganas. ¿Qué provocan? Listo, entonces vamos a poner esta obra de arte por acá. Hoy en petición del público, hoy en oración me puse micrófono. ¿Y cómo le fue? Muy bien. Mucho mejor. Yo creo que todos caros contentos. Bueno chicos. Estuvo súper genial. Ay, qué rico, eso sí me gusta a mí. Entonces, estamos en la semana de gigantes. ¿Cómo les pareció el reno de ayer? ¿Qué tal el reno de ayer? Digan. Cuenten pues. Y... Ay, pero espere un momentito. Tengo una pregunta. De doce en la delante. Entonces, hoy es miércoles. Sí. No, espere, eso es demasiada sabiduría. Usted me va a hacer el de la puerta de mi entrada. Y el cascano es así. Y ya hoy es miércoles. Y va a hacer un papá nobel. Entonces, acuérdame, va a hacer usted eso. Falta jueves, falta viernes. Yo tengo unas ganas, ¿no? Que por eso ya lo hice. No, es como voy corriendo. O sea, antes a mí se me está acabando la semana. Y digo, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso. ¿Listo? Si ven a una yola flora, me recuerdan para saludarla. ¿Le vas a poner el dedo grosero? No, no voy a saludar. ¡Llora! ¡El ángel te necesita! Bueno, vamos. No creo yo que entro, pero siento. Ay, a mí me encanta cuando el ángel se pone crazy. Bueno, vamos entonces a hacer hoy a Papá Noel. Este Papá Noel... Es que no se dejen embolatar, Doña Claudia. Vea, este Papá Noel que vamos a hacer el día de hoy es súper lleno como de nubecitas. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué hago? Lo dejo acá, lo acerco. Como medio... Como es grande, sí tiene que ser como medio bajito. Pues altico, pero lejito. Listo. Lo primero que vamos a hacer es sacar el molde de este Papá Noel. Entonces dice así con entonado acento. Mire, yo aquí, a mí, me voy a, voy a hablarles acá. Mire. Ahí, ahí se ve. No creo que es acá. No sé si me veo, pero vean. Cuando mi hija y yo les ofrecemos algo, créanme que se los ofrecemos con mucho cariño, pero a veces decimos cosas y se nos salen de la mano. Por ejemplo, el molde, no hemos podido saber cómo lo vamos a enviar. No, es que no sé, se sube la foto ahí a la página y que lo agarren. Como una se enojaron. Que se enoje, que se enoje, que se enoje. Mientras más bravo el toro, mejor es la corrida. Entonces, como una se enojaron, entonces dije yo, no, pues no volvamos a decir nada. O sea, es que parece... Y usted le he parado, que mientras más bravo el toro, mejor es la corrida. Que me digan dónde es, hijo de maga. Pues ya. Hoy estoy, pero, echando candela. Vamos a darle. Entonces, vamos... Ya, me regulé. Vamos a hacer el molde. Resulta que vamos a hacer un Papá Noel. En este momento tengo un pliego de papel bond. Recuerden que les dije que ustedes lo pueden hacer en papel delgadito, en papel periódico, en lo que tengan. Bien chévere para sacar el molde como tal. Quiero salir con mi esposo y le dije, salida cancelada. Estar en clase de la solita y en un labio. ¿Cómo nos quedan? ¿Cómo nos quedan? Ay, mejor dicho. Ay, los dan un garabundo. Este sí. Ya les dije que cumplo años 1, 2, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. ¡Que los cumpla, Félix! Listo. Entonces, resulta que lo primero que tenemos que hacer nosotros es dividir el tamaño del papel, del material, para saber cómo va a ir el resto de nuestro proyecto. Ejemplo, el Papá Noel se divide en cabeza con barba, cabeza con barba, gorro, la barriguita y los pies. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto de este tamaño, de este, pero me voy a poner como una loca, hágale que... Yo la acompaño. Pero me voy a poner como una loca a exagerarme con la barba, entonces voy a tener que unir de este papel para que me quede más grande y ahí se me va agrandando el proyecto. Entonces, ¿cómo ha sido para...? Me van a calcular. Ahora, si ustedes lo que quieren hacer es alargar el proyecto y agrandarlo, simplemente pegan otra hoja y ya lo hacen súper, ultra, mega grande. Esto tiene un metro, lo hacen de dos metros, de lo que ustedes quieran. ¿Te imaginas? Ay. Por ejemplo, un Papá Noel así largo, largo y colgado desde el tercer piso, así desde un barbón así que cae. ¡Oh! Qué... Lástima que ustedes viven en un piso de 16. Entonces, ¿quién está? Entonces, no lo ven. Qué pesar. Qué pesar que no te lo puedo hacer, porque ¿para qué? Entonces, vamos a calcular. Entonces, yo digo, bueno, sí, este es sólo para calcular. Sólo para calcular. Si yo hago el gorro de este tamaño, es que tengo acá la trampita del Noel que me mandaron. Como no son míos, eso todo eso es... Ahí. Como todo eso son cosas que me mandan. Entonces, tengo acá la partecita del gorrito, tengo acá el gorrito, tengo acá la barba. Estoy dividiendo el espacio, no estoy haciendo el molde, estoy calculando que tengo que achiquitar y que tengo que agrandar. Entonces, acá va a estar la cara, acá va a estar el bigote. De acá voy a sacar el vestido, que el de esta ocasión me lo mandaron así. Y está lo más de nice. Tengo el vestido y tengo... Vea, o sea, pura suerte, pura chiripa. Mentira, al saberlo llaman suerte. No mentira, sigo de suerte. O sea, ahí calculando me va a dar perfecto. Entonces, ya voy a empezar a trabajar. Dice así. Lo primero que voy a hacer... Miren, pues, ya separe bien mis espacios. Lo primero que voy a hacer es la parte de acá del gorrito. Voy a trabajar en trazos así, muy lisos, muchos. Ustedes saben que el trazo final se le doy después. ¿Qué pasa? Que este proyecto, como les dije al principio, es muy, 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 muy repolludo. Entonces, voy a trabajar primero la base en trazos lisos y ya después voy con el marcador final para poder separar el molde. Entonces, vengo con esta parte. Vengo con esta parte del sombrerito, del gorrito de Navidad. Acá la bolita. Entonces, acá podemos hacerlo para acá. Listo. Esta es, entonces, sí, esta es esta parte. Acá vendría a ser la carita. Y acá, una parte del bigote y otra parte del bigote. Como un infinito, vean. Trun, trun. Vengo desde acá, calculo bien desde dónde voy a sacar la barba. Y lo lindo de los noeles es que quede también muy barbudo, muy barbón, como le quieran decir. Ahí vamos súper bien. Ahora, vamos con el vestidito. Vengo acá. Con el traje. Vamos a mirarlo bien y a calcular. Pues yo creo que sí. Aunque esta parte más acá, este, porque me quedó muy abierto. Diana, cerrón esta botada. Mando estrellitas. Gracias, Diana. Y vamos a ponerle los placuchos. Porque este man solo es gordifloncho. Oiga, mamá, Dani. Es que hola mis hormiguitas, por fin en un en vivo termino y hago mi depósito. Ana, se vuelve la hormiguita. Ana, ¿no es cierto? Ahora, listo. Acá tengo prácticamente mi santa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya le voy a sacar el molde como tal. Vengo acá. Ah, no, vengo acá. Ah, peruana. 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 Es la parte de abajo del trajecito. Acá es un bracito con una cosita. Acá, con uno solo de estos, igual que se saque un solo bracito, está el molde. Listo. Entonces, vamos a comenzar. El repolludito. Vamos a hacer. Esto va a estar muy entretenido la cortada. Listo. Yo que soy la hora cortando eso. Listo el gorro. Listo el gorro. Vamos con la barba, el bigote. Desde la mitad, arriba, en curva, punto de arriba. Mire, una montañita, abajo termino en punta. Y acá es uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Listo. Ya se le vio bonito. Ya se le vio cara. Sí, ya se le vio bonito. Vamos a hacerle a la barba. Se las voy a hacer un poquito más grandes. Uno, moritas pequeñitas. Ahí eso se irá modificando. Venimos acá con el traje. Bajo. Bajo. Y va acá. Porque este lo tenemos que trazar primero. Y después, la parte de abajo. Más grandecita, bien linda, bien chévere. Acá. El bracito, solo tenemos que sacar uno. Porque lo hacemos igual. Y lo mismo, las piernitas, con una que saquemos, está bien. Entonces, se los voy a voltear. Y ustedes me dicen si me hice entender. Está seguido lindo. Acuérdense que no es que esté para que pate coca. Sino que solamente se va sacando. No es un Noel pirata. Chicos, ¿cómo vamos? Ya empezó a hacer calor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos a sacar el molde. Sí, un cúpido con esa barba hermoso. Mili, mi amor. O sea, el embarazo la tiene como así. Sí. El preñiz la tiene así. Le puedo groserear a Mili porque somos amigas. Sí. Mi amor, llegó tarde la repartición de cerebros. Al resto sí lo respeto. Vea, ¿cómo vamos? No sé por qué todos están guardando con silencio, silencio. Ay, ¿por qué están aburridos? Si quieren, nos lo hacemos. Todos están guardando un silencio así, como quien dice. Bueno, voy a sacarle una piernita. Y vamos a empezar a cortar. Mientras saco el molde, es el momento para que leas mensajes. Entonces, dice, bueno, no dicen no. Le voy a dar más o menos a resumir lo que está pasando aquí. Le cuento que hemos recibido miles, miles de bendiciones. Muchas gracias a los que nos mandan estrellitas. Les quiero contar que... No, les quiero contar que te quiero contar un amor que nos están diciendo cosas demasiado lindas. Acerca de los trabajos que hemos estado, los mensajes que han dejado en los videos, los que los han visto después, han sido mensajes de agradecimiento, mensajes de qué bonito, de gracias por compartir, gracias por enseñar. ¿Por qué considero yo eso? Porque se les está enseñando mucho algo a caso. Mira que es que no estamos así como a la hijo de madre, sino que se les está enseñando todo, todo el proceso. Entonces, la verdad, la verdad es que los mensajes que han dejado han sido espectaculares. Sabe, ahí usted no quisiera mejor pegar este en su puerta. Tiene que ser el pinche Grinch. Yo quiero el Grinch. Vea, necesito que me defienda. ¿Quién quiere el Grinch? Dice, Ana, cerramos que está tan orgullo que voy a trabajar en lo dicho. Bueno, el circulito, ¿pa' qué? Sigamos. Como se dice, dice Klaus, como se dice Normillitas, hay buen madre de manera más espectacular de enseñarnos a sacar moldes y se me perdió el compromiso. Muchos dicen que están acá concentradas, que sí están, pero que están es enfocadas, es aprecioso. Luz, yo también, yo también. Entonces, acá cortamos el bracito. Ahora les voy a explicar. Bueno, ya, tenemos listo el molde, vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es... A ver, yo veo. Lo primero que vamos a hacer es separar el vestido. Listo, tengo el vestido. Después de separar el vestido, vamos a separar el gorrillo. Entonces... Uy, así hay días que yo no veía que lo voy a hacer antes por aquí. Tengo acá estas tres partes. Ani, hay algo que dice acá, te lo voy a leer más o menos según... Voy a repetir lo que escucho aquí. Muchachas, es que es difícil. Oiga, lo estoy pensando porque es que es demasiado teso. Tiene una cantidad de trazos en la cara para la mala cara, que ese hijo de madre me va a sacar canas a mí. Ese Grinch me va a poner a sufrir. Apenas me pase acá en vivo con el Grinch, lo que me pasó con el cono. Que le quede jeteado. Que no me dé... ¿Qué hago yo? ¿Qué hace? A ver, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Miren lo que voy a hacer. Voy a suponer, voy a imaginarme de dónde a dónde es acá. Medio levanto, curvita, porque no le voy a cortar las moritas. Listo. ¿Esta parte se la hago en blanco normal o en diamantado? Esta vez. ¿Y si... ¿Qué me preguntaste? Que si esta blanca del vestido se la hago en normal o en diamantado. Mi amor, llágame todo eso bien bonito. Eso yo ya no sé dónde lo voy a poner, pero eso ya va a la venta. Sí, porque el mío va a ser el reno, si no me lo llevaba. Es como inolvidable. Sí, sigan, y sigan. ¿Cómo que el sueño va a ser el reno? El reno de ayer es mío, mi amor. Ese reno ya tiene puerta. Listo, listo. Nicole, todos queremos ver eso. Todos lo queremos ver. Se lo voy a hacer en diamantado. ¿Listo? Listo. No tengo ni idea cómo se hace el Grinch. Nunca lo he hecho y resulta que el reto, además de que es el Grinch como tal, es que va a ser en gigante. O sea, es un reto por todos lados, entonces no sé qué hacer. O sea, sería un riesgo brutal porque puede que no me funcione ahí en vivo. O sea, puede que la embarre. Listo el traje. Listo el traje. Ahora, vamos con el gorro. Y no voy a leer este mensaje de Velázquez, Victoria Omiguita. Todas sus enseñanzas y proyectos para nosotros es una bendición. Y que Dios siga. No me puede perder. Y que Dios siga multiplicando para ustedes en salud y en cadáveres de sus vidas. Bendiciones. Bendiciones. Déjame ser. Bendiciones. Bendiciones. Mil, mil gracias, Omiguitas. Y a Benjamín, mil veces. Muchachos, no. Fotos del Grinch es lo que hay. Es no el problema. Pues hágalo, pues. Y hágalo en grande. No, pues las fotos. Ah, no, tú acercaron a mandar las fotos. No, pues fotos, maldinga sea. Pero hágalo, pues. Y hágalo en gigante. Y más yo que nunca lo he hecho. Ni en grande, ni en mediano, ni en pequeño. No, pues fotos. No, casi me pongo a llorar. Es que, Ani, ¿sabes una cosa? Es que yo creo que todas queremos ver cómo se salga el molde. Porque todas tenemos la misma duda. Ah, no, pero es que... Ah, bueno, ya le voy a parar la rica. ¿Cómo le parece? ¿Usted se acuerda qué es lo que les he explicado yo siempre que voy a trabajar un muñeco famoso en FOMI? ¿Qué les digo? Que cuando es un famoso el molde, ¿qué? Se saca... Impreso. No lo hagan a pulso. Porque si ustedes... ¿Qué pasó? Espera. No, 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 eso no es una bobada. No me asusté. Miren lo que voy a hacer. Le voy a sacar la carita. Pero atentas con esto, atentos con esto. Tan queridas, es que yo ya buscando la foto. No hay... La carita la van a trazar más grande en todos los aspectos porque ahora tiene que quedar por detrás. Tiene que quedar metidita. Entonces, la vamos a hacer más grande. Y ya para rematar, vamos a hacer la barba. Muy bien lo que están diciendo. Siempre que yo les he enseñado a trabajar famosos, les digo, ¡ojo! Un famoso jamás, jamás de los jamáses se trabaja el molde a pulso. Pueden ser las más tesas dibujando y van a hacer un molde de Mickey Mouse, les queda desfigurado. Van a hacer un molde de Mario, les queda desfigurado. O sea... Listo. No encontré el otro mensaje que quería leer. No, yo quiero leer todos los mensajes. Pero era malo. Es que no sé. Ventele a los buenos que están ahí. No, es que mensajes ahí espectaculares, mi amor. Ah, entonces no te... Si no te cansas de imaginar la cantidad de mensajes. No, no te enfoques en lo malo. Que nos dejan. Esa es la cosa más linda del mundo. Que no, nos enfoquemos en lo malo. A la cara. Que no tengas miedo que ese grinch queda lindo. Oiga, pero usted tiene una barra aquí. No, claro, ellas ahora me dicen eso. Y mañana lo voy a hacer y no me da y se totean todas de risa ahí. Pero usted tiene una barra aquí que me he golpido. ¿Y sabe qué están diciendo? Que usted hace ver las cosas demasiado fácil. Yo estoy de acuerdo con lo que todas piensan. Voy a imprimir el grinch ahora y a ver si lo hacemos mañana. Pero sepa y entiendan que están advertidas. Esa es la de Dios, nunca lo he hecho y menos en versión grande. Nunca lo he hecho y menos en versión grande. Listo, vamos a empezar. Nosotros confiamos plenamente en sí. Ay, María. Apenas me quede feliz. Es que como te quedo con alguien diciendo, yo soy un grinch feliz, yo lo veré, yo lo hago como yo quiera. O sea, es que, o no, ven las tres de Ecuador a las horniguitas, nada, es que a grande todo lo hacen hermoso. Ey, miren. Niñas, niños, ¿ya están preparados para Ecuador? Ojo, Ecuador. La próxima semana más información. Vamos a cortar y vamos a hacer esta vaina. Para cortar, sí tengo derecho a sentarme, ¿no? Ah, pues siéntese. Listo, chicas. Vamos a cortar esto y entonces para armar. Listo. A ver, entonces el resumen es que sacaste de una hoja grande, sacaste todo el molde dividido para poder que no nos quiera más grande la cabeza, más pequeñita, sino que no nos quiera como medio de porno. Y, oiga, Marta, la hora. Puedes imprimir en impresora normal para la imagen, saca 6, 8, 9, 12, 11, los que necesites. Eso lo explicamos en el de letras de Nicopor. Uy, Satch. Mami, si no le queda, usted le pone el toque, relájense que todo nos gusta de ti. ¡Oh! Ya me están metiendo, me están metiendo moral, me están metiendo moral. Eso estuvo muy lindo. Me están metiendo moral, pinche grinch. Ya vi que me toca hacerlo. Santo Padre, me estoy haciendo una baña en conmigo y tengo que mandarles por conmigo. Dice Diana Serrano. Bueno. Ténganme paciencia. Voy a hacer un resumen. Ténganme paciencia. Que esto casi no se demora. La mayoría de las personas llegan a la conclusión que tienes unas manos benditas. Venga, yo lo toco. No, mentira. No, mentira, mentira. No, chicos, muchas gracias. Pero vea, yo quiero decir una cosa y voy a aprovechar mientras corto esto para apoderarme la palabra y ponerme seria en el tema. Yo les agradezco mucho a todos los mensajes que dicen cuando dicen que tengo mucho talento, que tengo unas manos prodigiosas, pues comentarios de ese tipo. Pero yo les quiero decir lo siguiente. El fin de estos videos que hace hormiguitas, aunque yo les agradezco mucho sus comentarios y las bendiciones y todo, pues eso me hace muy, muy feliz. Entonces, el fin de hormiguitas no es que ustedes me vean trabajar y que ustedes digan, no, es que esa vieja trabaja súper bien, miren lo que hacen. No, cuando, por ejemplo, yo hago un proyecto como este, cuál es mi finalidad, que aprendan. O sea, yo necesito que ustedes entiendan lo que se les explica y que ustedes no digan, es que mira cómo trabaja bonito, sino que ustedes digan, sí, sí entendimos, sí lo voy a intentar, sí lo voy a hacer. Ve, lo hice y me salió, que cuando yo les diga cómo les fue con el proyecto de ayer, ustedes digan, lo hice, me dio, me quedó hermoso, ¿entendido? Es que nada te queda grande, y si haces un rímpelis, pero cambiamos el ambiente de la Navidad. Vean, dejadme un mensaje aquí, que dice así, en este nivel. Ahora no se vayan para el WhatsApp a mandarme fotos del Grinch, yo lo conozco. No me vayan a hacer eso, amigos, que yo me las conozco. Yo creo que el reno va a quedar, es en la puerta del apartamento de la Navidad. Es que estoy sola en mi oficina, pero no estoy ni conmigriéndolas, dice María, no estoy ni enlace. Ay, amigas, me faltó un montón de cosas, y ustedes no me dicen nada. ¿Qué, qué, qué faltó? Las manos y los pies y los zapatos, y si yo es que ya armar esta vaina. Miren, vean esos rosetones que en el fondo es un centámetro. Ay, hermosos, hermosos. El sábado a las ocho de la mañana. Hermosos, hermosos, hermosos. Bueno, ¿qué me faltó? Tengo por acá. ¿Qué le faltó? Los bracitos. Le quito esta parte, que es color... Oh, ese pinche bruce quedará chingón. Vengo acá. Este no tiene guantecito, se va a morir del frío, está en color piel. Vengo acá con los bracitos, y voy a suponer también hasta acá. Uno. Ahí también pueden hacer un punto y les da. Y dos. Porque este grande lo vamos a quitar de acá. Y se lo vamos a hacer en el diamantado. Ya le van a ver mucho sentido a todo esto. Apenas estemos armando. ¿Listo? Listo. Nosotros, vean, aquí todas estamos, yo soy viéndolo a usted actuar. Yo creo que todas estamos en la misma tónica que estoy yo. Pero este está fácil, ¿no? Ah, no, nada. Y las piernitas. Yo termino estos likes, y más estos de gigantes, como si fuera una maratón sudando, cansada, ahogada, pues. Pero yo no entiendo. ¿Por qué? No, ni yo. Ni yo entiendo. Listo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están mandando estrellitas. Ay, gracias. Ay, de bono, eh. No, eh. Ah, bueno, saluda a mi mamá. Ay, pero nunca imaginamos, no, eh, que a mí, que a mí va a ser tan celosa y va a lo que dice. Ale, siempre es tan hermosa mi amita. ¿Sí, mi amita? Qué bonito el mensaje que le dio, es que le dio a un no. Tengo ataque de celos. Tiene ataque de celos, yo no entiendo el por qué. Mire, miren, gracias, 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 de verdad, que gracias por todos esos mensajes. Dice, Gis, hace poco encontré su página y me encantó su genialidad y creatividad a Perú. No hace el humor tan lindo que tiene. Saludos desde la ciudad de México. Gracias. Bueno. Teresa ha dejado muy lindos los... Dani. Dani está abajo, usted necesita mi reina. Necesito un punta pincel negro para hacerle sombra hoy con ese. Ya mismo hoy con ese. Bueno. Tenemos esto y yo creo que ya estamos listos. Ahora sí, para armar solo nos queda faltando el cinturón, pero ese ya se lo vamos a hacer. Listo. Y vamos a darle al asunto. Bueno, vamos a armar. Entonces, lo primero, vamos por partes. Vamos a poner acá esta parte del vestido. Vamos a buscar el bordecito. Y miren que ya vimos que nos va a quedar precioso. Pati, no, no he hecho las botas. Vamos a dejar las botas de última. Van a ver cómo se hacen de fácil. Esa punta como de pura figura geométrica. Súper, súper, súper fácil. Entonces, vamos acá. A pegar. Pongo en el borde y ya pongo un poquito acá. Trum. Que no se vaya a despegar. Listo. Ya armamos el vestido. Ah, bueno, venga, pongámosle el cinturón de una vez. ¿Qué les parece? Voy a tomar foamy negro. ¿Cuál es el otro? Sí, señora. Muchas gracias. Le voy a poner un poquitín de curva, no muy encocado. Solo un trinesquetanes. De curva. Y acá es donde defino qué tan grueso lo voy a hacer. ¿Listo? Ustedes ahí juegan con el grosor. Tata, bien hermoso. Tata, bien hermoso. Una vez tenemos este, se lo vamos a pegar y ya después le vamos a hacer el broche del cinturón. Ahí llegó mi mamá a leer de nuevo sus mensajes. ¿Qué? ¿Qué? Pero te quedé cansada. Sí, eso veo. No soy la más experta corriente, me tocó subir y bajar las calles. Vamos a cortar y vamos a hacerlo en dorado. No hay mensajes. Ay, sí, pero... Hay mensajes, hay muchos mensajes, muchos corazoncitos. Insisto, yo creo que todas estamos desenfocadas viéndote trabajar. Por eso es que te sentís como solita. Me siento abandonada. Vea, vamos a... Vamos a escribir de dónde nos están viendo. Por ejemplo, ya Rocio dijo que es de Venezuela. Ay, no, me lo perdí, llegué tarde. Chicos, varias cosas. Uno, ustedes que nos siguen acá en Facebook, también nos siguen en Instagram. Y también nos siguen en nuestro canal en YouTube. Recuerden que estamos en YouTube como Hormiguitas Tienda Regalos. Y en Instagram como Hormiguitas Arte, para que nos sigan por allá también. Se dejaron venir Panamá, Guatemala, México, Bogotá, Cali, España, Estados Unidos, Costa Rica. Yo insisto, somos mundiales. Palomira, Valle. Ahora vamos con él. Bogotá, Guatemala. Ya se riegan, ya se riegan. Borrito. Listo. Cali, Guatemala, Costa Rica. Acá abajo. Primero. Cartago, Valle, Santa Marta. Aseguro abajo. Y ya después. Medellín, la estrella. Pirón, Santander. Aseguro arriba. Argentina. México. Es que yo sí quiero decir las cinco por todas partes. Venimos acá. Honduras. Ay, me siento como un renal. San Fernando. Honduras. San Fernando de Apure, Venezuela. Desde Perú, Costa Rica. Ahora vamos a esta parte. Venezuela, Argentina, Buenos Aires, Chile. Matagalpa, Nicaragua. Marinilla. Marinilla, medio... Ay, no, no. Eso no se puede decir. Atlántico. Sibate, Cundinamarca. Va a calcular acá. Y después. Siborodó, Antioquia, Bogotá. Listo. Entonces vamos a pegar esta parte. Tijuana. Panamá. Esto está muy emocionante. Cali. Todos estamos, Florida, Valle, todos estamos desenfocados y concentraditos en mi reina linda. Perú. Armenia. Vieron que yo no... Perdón. Acá se me fue la mano. Vieron que yo no me puse a pegar todo como una loca. Sino que voy asegurando por partes. O sea, me fijo bien dónde voy a pegar, pero voy asegurando por partes. Porque si no, se nos va a secar la silicona. El salvador. Pues ya, Ani. Es increíble. Que ese arreglo que tenemos en la espalda... A ver, ¿quién dijo ese arreglo que tenemos en la espalda? Ay, no. Hace mucho no hay uno tan hermoso, ¿sí o no? Que ese arreglo que tenemos en la parte de atrás es el taller que tendremos este sábado a las 8 de la mañana. Entonces, ahí las estamos esperando. Y después está Ronaldillo Valle, Costa Rica, el salvador. ¿Ronaldillo? Ronald. Oiga, me... Claudia, Ronaldillo. No dijiste Ronaldillo. ¿Qué es eso? Pero... Dijiste Ronaldillo. Vean, les quiero decir una cosa. Bolivia. Me emocioné. ¿Sabes, Ani? ¿Por qué me emocioné? Porque es que no son las rimas las que escriben, sino que son... Por ejemplo, de Guatemala escribieron diferentes nombres. De Costa Rica son diferentes personas. O sea, son... Zapatoca. Pensé que no iba a leer a Diana. Por ejemplo, de Perú son diferentes personas. Entonces, eso emociona. ¿Sí ven? Ay, no. Qué bonito. Chicos, ¿cómo vamos? Está viendo hermoso. Calculamos que quede derechito. A todo esto había que hacerle sombra. Ustedes le hacen la sombra. Es que ya me he dado cuenta que me estoy demorando mucho. Es por la sombra también. Charalá. Saltar dentro. Tengo acá uno y dos bracitos. Esos van acá metidito. Así y así. Miramos antes de pegar que vayan a funcionar. Si es también la medida. Si no, volvemos y los hacemos. Patricia en Ecuador. Recuerden. Todo el mundo preparado en Ecuador. Ya casi les caemos. Ya casi cae ese globo allá. Ya les caemos. Bueno. Listo. Estamos acá. Así. Venimos acá. Metemos un poquito. Y eso que este me quedó brutalmente grande. Hay que cortarlo. Pero se lo... ¿Por qué quedó muy mango? No, pues ¿para dónde va la manga con el traje? Claro, Andreilla. Que me diga. No falte. La verdad es que sí está muy, muy lindo. Se ve hermoso. Hermoso. Norma. En Colombia son las 3 y 50 de la tarde. Ahí le ponemos curvita. Es que me estoy atrasando porque en el cabello me mencioné en este hermoso pueblo. Pero si te dijeron zapato acá hace rato. Sí, sí dijo. Silvia, preparada. Vea, los que no han visto los videos de los gigantes, no decimos que se metan a Facebook. Y ahí los encuentran. No se pierdan ninguno que todos estos días han estado hermosísimos. Hermosísimos han estado, mejor dicho. Hay que ponerle precio a estos porque estos los vamos a vender. Sí. Por ahí ya preguntaron el precio, pero como no los hemos... O sea, yo no los he mirado bien, no les he podido poner... Fabián, no les puedo decir nada. ¿Por qué? Porque miren que esto, 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 esto y esto es diamantado. Eso hace que el precio suba. Eso, todo el mundo dice que se ve divino, se ve divino, se ve divino. ¿Cómo se hacen las botas? Caterina, es que saludenme. Hay muchísimas, muchísimas maneras de hacer las botas. La que voy a hacer yo es como con figuras geométricas. Pues es súper fácil. Yo veo por ahí, Diana, creo que es Diana. ¿Cómo se llama? Digo, esperándolas para conocerlas. ¿Qué pasa en Ecuador? Allá, allá, ahí. Dice, tomo fominegro. Entonces, lo primero que voy a calcular es como en un rectángulo, o sea, un cuadrado medio rectángulo. Más rectángulo que cuadrado. No sé si me hice entender. A ver, que no mencioné. ¿A dónde? A Santo Tomás Atlántico. Vea que se usa. Entonces, acá. Ya tengo la medida. Apenas la medida me gustó. Entonces, voy a hacer dos. ¿Va a hacer dos? Yo estoy calladita porque como estás amenando, entonces... Sin pellizcar el fomi de abajo en el corte, por favor. Listo. Muchas gracias por las estrellitas. Entonces, acá tenemos uno y dos. ¿Qué voy a hacer con estos dos? ¿Qué vas a hacer con estos dos? Listo. Muy bien. A ver, ¿qué vas a hacer con estos dos? Voy a venir a calcular que sea el mismo ancho. Y voy a hacer acá. Como derechito. Y voy a subir un poquito y hago una montañita. Entonces, esto me va a quedar acá. Listo. Son dos. Dos. Hay mensajes muy lindos, mi amor, pero estamos calladitas mientras tú explicas. Le da, le da, le da. Y les dice, por Dios, sin palabras, Alejita y Señora Claudia. O sea, la verdad sí les encanta. Yo creo que estos trabajos que estás haciendo esta semana de los gigantes es una cosa espectacular. Y venimos en fomi diamantado y vamos a medir acá. Vamos a calcular acá abajo. Son dos. Una. Y dos. Y le vamos a dar la horma de un poquitico de curvita, pero muy poquito. Ay. Estoy sudada. Dicen por aquí que si podemos hacer el... El grinch. No puedes hacer el grinch en fomi toalla. O sea, Erika, no lo podemos hacer porque en este momento nosotros no tenemos ese... Yo no tengo vomi toalla. Entonces, como no lo tenemos... Te lo hago, lo voy a... Lo hacemos en el material. Eso es lo que les enseñamos. Analicen, lo hacemos. Yo acá sufriendo porque no tengo ni idea cómo voy a hacer ese hijo de madre grinch. Pero es que no. Ustedes creen que estoy charlando y yo no sé si me va a quedar bueno. No tengo ni idea. Este fomi, nosotros le decimos fomi... ¿Cómo le decimos a este fomi? Mire, Yao. No, el tamaño del fomi. Ocho cartas o 70%. Chiara, una próxima vez posible fecha de lanzamiento de que mi reina, dígame. Ah, yo creo que me estás preguntando por Ecuador. Ya hemos estado subiendo un poquito de cositas porque estén pendientes. Que Caterine, tranquila, que si no es de Zapatoca, lo saludo. Ah, yo ya saludé hace rato. Sí, sí, ya dijo. Lo de Zapatoca, sí. Vean que yo a mi mamá no la defiendo, pero para eso sí. Ella sí dijo, ella sí dijo, Dios no, ella sí dijo. Ay, Alejandro, usted sí es muy loca. Yo se va a hacer días... Yo, ¿por qué me pierdo a Jocset, pues? Pero siempre que lo ves, decí lo mismo. Y entonces sí lo ves un montón de veces y siempre decí lo mismo. Es que no lo veo tan seguido. Por eso me asombra. Por eso me asombra cuando lo veo. Pues, imagínese yo aquí viéndolo. Estoy anonadada. Anonadada. Vean que muchas gracias por todo lo que se me perdió. A ver. Venimos acá. Tejas infinitas por todo, siempre se los digo, pero nunca sobra destacar tanto talento que tiene. Gracias, Andrea. Ustedes van a... Van a ponerle la sombra por cuestiones de tiempo. No lo estoy haciendo. Por eso yo no puedo dar un precio a la loca. Porque imagínese... ¿Y a cuál de todas las locas que está preguntando o qué? Oye, me encanta, me encanta, me encanta demasiado. Por... Ah, Chiara. Viene pues yo toda la respuesta. No te puedo dar ese precio porque, mira, en este momento ella no le va a hacer el bordeado a todo. Solo es como una muestrica. ¿Y por qué Chiara yo no puedo dar el precio? Porque necesito saber cuánto se demora haciéndolo, qué material me llevé, cómo... En qué... Cuánto me salió el material, tengo que ir a revisar facturas. Eso no es así. Eso hay que darle... Hay que darle... Y yo, por ejemplo, se los he enseñado que si un cliente viene, no le digo, sí, yo te lo hago y después cuadramos. No. Al cliente se le da el precio antes de empezar a hacer. Pero, Ani, yo sí te voy a hacer una cosa. Señora. Ya no sé cuál voy a elegir, si el papá no es o mañana... Ay, entonces no tengo que hacer el Grinch. No, 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 porque el Grinch yo lo quiero. Pero es que no sé si soy capaz. Uy, no, 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 esto quedó. Pero la verdad es que esto para la idea que dio Tania ayer, te imaginas ponerlo... Ponerlo ya en una lámina de fondo. ¿Para ponerlo esa afuera? Y si lo exhibimos, donde lo pongamos en una lámina de fondo. Ani, está muy chulo. Bueno, vamos a... Muchas gracias. Vamos a pegarlo en la parte de atrás. Creo que no me va a dar de largo, entonces vamos a tener que añadir, creo. Listo. Ay, ya es feliz porque les vas a enseñar a añadir. Ay, casi rayo ahí. Ay, casi no se ha hecho ahí. Este voy a hacer el reno de ayer y este de hoy. Este se me despegó. Yo porque no tengo tiempo y si no los haría todos. Ustedes comprenden la risa de ella en este momento con su comentario. Listo. Miren, ya Ani, volví y se paro. Les muestro los rosetones hermosos que están atrás. Ahí ven, pues. Ahí ven, pues. No, pues. Así es que está ayer el sábado. No, pues. ¿Cuánto le faltó? Ay, María. Esto no le faltó el centavo. Le faltaron como 25 pesos. Mira lo que voy a hacer. Que si sería sombreado, todo están preguntando por acá. Yo le haría una sombra completa a todo, a todo, para que quede más bonita. Y brillito a la nariz con blanco, brillito a los ojos. Entonces, no lo voy a centrar para no perder el foamy de ambos lados. Y porque con este mismo foamy voy a añadir acá para la parte de abajo. Eso se llama aprovechar el material al máximo. Sí, lo que les está enseñando. Miren. Todo, todo, todo se los enseñamos. Todo. Miren lo que acabo de decir. Primero voy a leer lo que dice Karol. Que este va a quedar espectacular. Y que ella sabe que esto tiene muchas líneas. Pero que como tiene tan buen pulso, te va a quedar hermoso. Miren. Lo que les quiero decir. Miren lo que ella les enseñó hasta cómo ahorrar pulso. O sea, es que esto es completo. Vamos a empezar a asegurar. Ya no les haces preguntas. Ya, como explicaste, ya seguís en otra pregunta. Listo. Voy pegando por partes. Esa. Natalie te saludó. Es que las quiero hacer todos, pero tengo una doña puesta. Debe ser tan bien. Mejor. A una comunista. ¿Va bien? Por un momento estuvimos tentados a hacerles un pesebre en gigantes. ¿Te acordás? Que no sabíamos si hacerles el... Pero como eso lo pensamos hacer en 3D y todo eso, hicimos un taller. Vamos a ver si se monta ayer con un pesebre en foamy. Con icopor. Lo va con todas las de la ley. Miren, cuando es silicona caliente las motivamos a que no peguen todo, todo completo, sino que se vayan por partecitas. ¿Cuántas tendrán a mesa del comedor por allí? Me quedo con el bigote torcido, pero ustedes no me van a crucificar por eso, ¿cierto? Ah, yo el bigote torcido. Ahora te lo muestro. Eso está hermoso. Otra cosa que les quiero decir. Miren, nosotros no forzamos las pistolas de silicona. No sé si lo han notado. Ella maneja varias. Porque nosotros no le hacemos así, 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 hasta reventarla, sino que nosotros les damos como el tiempito a que la pistola caliente. Que respire y vuelve y arranque. Exactamente. El pesebre va a ser pero en taller virtual. Porque es que el taller lleva, primero, lleva muchas cosas, lleva muchos diseños, sería en varios, o sea, llevaría muchos tips, demasiado, demasiado. Miren, pues, lo que esta dama está haciendo. Comí un chocoladico que me encontré por allí y me mareé. A ver, a ver, muchachita de risa loca. Solo tendría que añadir acá en la parte de las piernitas, pero qué importa. Sería que muy fabuloso que quedó. No, la verdad, yo que estoy aquí, está hermoso, hermoso, hermoso. Es que quiero hacerlo todo, pero mi religión no me lo permite. ¿Ah? ¿Cuál religión? Mi religión fue la pobreza. ¡Ay! Oiga, y por un momento ya le iba a crucificar yo, ¿cuál religión? ¿Qué religión la va a prohibir hacer manualidades, hombre? Es que no lo puedo creer, quedó hermoso. No, es que está hermoso, espérense para que lo veamos parado. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo que quede. Milagro, porque el reno ayer me crucificó. El reno me dio duro ayer. Me hizo entrar en depresión. Muy lindo que tarde, lástima, porque ese proyecto es hermoso. Dios bendiga a las manos. Deani, las quiero mucho. Te beso desde Villa Borbona. ¡Diani! ¡Hola! Ve, mi mamá leyó un mensaje. Ve a Diana, le quiero decir, zapatoca. No, zapatoca es una. Y Diana... Es que... Ah, no, Diana. Le quiero decir. No, llego tarde. Usted no tiene sino que volverlo a ver. Y Diana sabe. Acá se llama Santa Claus para nosotros. Acá este man se llama Papá Noel. Lo voy a hacer porque a mi bebé le canta y dijo que quiere uno. ¡Ay! ¡Qué nota! Es que yo me imagino a Jamin que ir a decir cuando ve ese Grinch. Anentrada. Yo, vea, le digo... No, ese Grinch no me va a dejar dormir hoy. Hoy no duermo. Pensando en el pinche Grinch de mañana. Tengo una idea. Hagámoslo desde las 6 de la mañana para que te derrida todo el resto de vida. Lo voy a hacer a las 6 de la mañana. ¡Hagámoslo a madrugada! El Grinch es mañana a las 6 y media de la mañana, hora colombiana. Empiecen a averiguar. ¡Son las 4! El Grinch es mañana a las 6 y media de la mañana. Ahí le debo la inquietud. Y de pura pica lo rifamos entre las que estén. Y buscamos la manera de rifarlo. El Grinch es mañana a las 6 y media de la mañana. Y solo se rifa en los que estén en el vivo. No sirve repetición. Y mañana les digo cómo vamos a hacer. Ya saben. Pues si yo voy a sufrir haciéndolo, vamos a sufrir todas. 6 y media de la mañana. Ya saben. O sea que mañana no hay oración o después de la mañana. No, usted ora por mí para que eso me salga y lo hacemos. Alarma me tocó ponerse, manorio. Es que póngase sello, no volás. A las 6 y media de la mañana. Y lo rifo entre los que estén en el video en vivo. Yo mañana les digo cómo vamos a hacer. Ahí está, te voy a decir que llegó tarde, te pongo el trabajo. Ay, no, no, no. A las 6 estaré presente. Ya saben. Pues a esa hora sí en las oraciones dice Catex que a madrugar. ¿Querían su Grinch? Tenga. Ustedes se acuerdan que un día en estos videos dice que me iba a hacer un tatuaje que decía que... Que porque yo soy así... Venga, tibita, güey. No me quieren poner a hacer el Grinch. Se levantan conmigo. Es que no le hay mal. Es que por aquí todas sonidas. No veremos los errores. Que tengo que... Esa es la idea. Seis mañana, Grinch. Palabra de honor. Ay, no dejamos el video cortado. Y póngale ojo. Grinch. Seis y media de la mañana y el video no lo publicamos. Solo los que lo hagan en vivo. Esto es lo más cruel que he visto. Ya saben, pues. Escribir mañanero. Oiga, no me hagan todo ese mañanero mañana. Oiga, esto va a ser el mañanero más duro de la vida. El mío. Y no se fue a las cinco de la mañana. Ay, no, no. No, santo Dios, a las seis sí quiere. Seis y media, mis amores. Seis y media. Está desesperado. Y sin repetición. Y sin repetición. El que lo vio... Lo vio. Lo vio. ¿Usted qué cree? ¿Cuánto se conecta mañana, Pablo Grinch? Yo digo que no se... Vea, si se conectan veinte, pues. Es mucho. Va a conectar más de treinta. No pasan de cien, eso sí le digo. No pasan de cien. Quiero decirle, profe, que estoy en plena para aprender clase de seis a ocho. Bueno, les cuento, pues. Que acá son las cuatro y siete. Mañana a las seis y media de la mañana. Es el Grinch. Y no se deja el video, solo el que lo vio en vivo. Es que eso está... Eso está muy cruel. ¿Qué? Ay, Dios mío. Es que voy a acostar temprano para no perderme el envío. Es que muy bien, aquí van a ser las catorce. Y se lo en España. Es que vas a hacer el Grinch, no te conviertas en él. Ah, no, o sea, me va a empezar a convertir. ¿Quieren el Grinch? Es que ese mañanero va a ser espectacular, por Dios, mis amores. Es que sería las cinco y media hora Costa Rica. Ay, no, 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 no. Lo hiciste, rey. Ay, ya me están conociendo. Es que yo me conecto con Tramito y María, eso es un programa. Eso es una novela. No, esto no va a ser la Rosa de Guadalupe, esto va a ser el Grinch. Listo. Estaré como un relojito. Es que por fin yo repito el video cien veces para poder hacerlo. Yo más duro, pero déjelo. Es que muy duro dice Luna, no. No, qué sé, eso está muy lindo. Muy, muy, muy lindo, a ver. Muy, muy lindo. A ver, acuéstelo. Eso entre el mañanero y acuéstelo. Acuéstelo, sí. Ay, yo. Ay. Me hiciste reír mucho. Quedó mucho más grande de un metro. Sí, con mucho más... Entonces, ese lo vamos a... Eso lo vamos a poner para vender acá. Sí. Miren, ahorita en Colombia son las... ¿Qué hora son las cuatro y nueve minutos? ¿Cómo quedó? No, 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 no. Eso está divino, 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 divino. Es que ya puse mi alarma. Desde ya dejó el pinto, de hecho, y que no me moleste en contrabo, porque no estoy para nadie, solo para el divino. Bueno, chicos. Y, ojo. Sábado. Ay, hijo de madre. Lo reventé, yo creo. Sábado, ocho de la mañana, miren esta belleza. Se lo voy a acostar ahí. Listo. Este, sábado, ocho de la mañana, taller virtual. Les enseñan a hacer todos estos rosetones, todas estas hojas, todos estos elementos. Vean, todo lo que lo hemos arandeado. Y lo vamos a armar. Se les enseña a pegarlo todo completo. El taller de esta composición de rosetones vale cuarenta mil pesos. Listo. Quedé cansada. Pero no entiendo por qué. Me levantaré a las cinco horas, México. Bueno, entonces... Ustedes, pero venga. Ustedes se imaginan... O sea, ustedes se van a levantar y de eso no me ven. Lo mejor de todo es donde eso no me ven. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mi hijo le coge la tarde para ir al colegio. Mi hijo le coge para ir... Para la tarde para ir al colegio. A ver. Le echo toda la culpable con la profesora de mí. Se me pierden los mensajes. Seis y media de la mañana, el Grinch. Listo. El pedido por atrás es que mañana sale el pedido, no sé. Mañana ya el de Bucaramanga vamos a hacer el lanzamiento en este instante. Mañana ya sale. Chicos, y lo vamos a rifar con las personas que estén en el live. Si me queda bonito. Si me queda feo, ustedes verán si quieren eso dañado. Pero y entonces, que ese es el mío, ese es el mío. Vean, muchísimas gracias a todas las personas que nos han mandado. Prepara el cafecito, termo, lo que necesiten para mañana a las seis y media. Seis y media de la mañana, el Grinch. El intento del Grinch. El intento. ¿Listo? Es que me tendré que despertar a las cinco y media, pero no importa, no importa. Listo, chicos. Los queremos mucho. Eso quedó hermoso. Inscripciones para el taller espectacular de esta composición completa de Rosetones en el WhatsApp. Vale solo 40 mil pesos. Los espero para, en el WhatsApp, para que se inscriban. No, 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 se van a morir y me van a hacer morir a mí en la risa. Me van a hacer morir. ¿Listo, niñas? Hasta mañana, por la mañana. Seis y media. Chao, Lin Pingüín. Mañana, por la mañana, muy de mañana, me levanté, fui a la cocina, hice café y me lo tomé. Seis y media de la mañana. Niñas, chao, chao. Niñas, chao.